Pero mira, a ti te contó el divorcio y el arroz. Déjame contarte que Jessica está ahí en el público con un admirador, un fanático de la banda MS, pero eso es una falso, ¿verdad Jessica? Don Francisco es Pedro Arreguín, el número uno, bueno el número dos porque yo soy el número uno. No, fanático de la banda MS, pero además tiene una particularidad porque tú hablas al revés. Así es. O sea, si yo digo, bienvenidos a Don Francisco, te invita. Buenas noches, estoy feliz de estar aquí. Oye, ¿qué idioma es ese? Ese es idioma al revés, vente. Vámonos por la papá. Es cierto, para allá vamos. Oye, pero tú también las canciones las puedes cantar al revés. Instantáneamente, Don Francisco. ¿Qué viste? A ver, aviéntate la del mechón al revés. Aquella que dice, amable noche, en la noche, en la noche, en la noche, amable noche, en la noche, amable noche. Buenas noches, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche. Oye, ¿cómo te diste cuenta que tú tenías esa capacidad? Mi madre, Don Francisco, que el padre descanse, se preocupó con enseñarnos a todos mis hermanos a leer desde que teníamos cinco años, a leer y escribir. Un día ella me manda por un jabón, y en lugar de pedir el jabón correctamente, pide un jabón amor. Es el nombre del jabón al revés. Desde ese día, un jabón roma, desde ese día, cada palabra, crecí con eso, Don Francisco. Cada palabra que veía en la tele, cada palabra que veía en un anuncio, la leía al revés. Pero fue algo que solamente lo llevaba conmigo. Nadie sabía. Bueno, y sé que además puedes escribir también al revés. Instantáneamente. O sea, lo puedes hacer de la noche. O sea, tienes esa capacidad. Así es. Y te pregunté sobre la felicidad, y para ti, ¿qué es la felicidad? En mi caso, Don Francisco, muy personal, la felicidad es aquella batalla que le ganamos, que cada uno se ingenia para ganarle a la tristeza a Don Francisco. Y la felicidad, más que nada, Don Francisco, es esto. ¿Y tú tienes por qué estás triste? Porque tu papá fallecieron con un mes de diferencia. Así es, Don Francisco. En un, después de un accidente automovilístico quedaron mal heridos y fallecieron. A los dos meses fallece mi padre y a los tres meses mi madre. En medio año casi de batalla, día y noche, en un hospital. Pero mira, aquí hay una cosa también más interesante todavía. ¿Cómo estás en Estados Unidos y tenías ya una profesión en México? Con la misma inquietud, de que siempre he querido más. En México siempre quise terminar el idioma inglés. Y por más me metí a una escuela, la dejaba porque se terminaba mi trabajo. Me metí a otra, la volví a dejar. Pero siempre, siempre, siempre. ¿Y ahorita estás estudiando inglés? Así es, llevo tres años desde que llegué leyendo, sin descanso, todos los días libros en inglés. Eso, muy bien. Evidentemente de historia, que ya vemos que el mes pasado fue el Día de los Presidentes. Y ahí me gusta leer sobre todo a los presidentes de Estados Unidos, don Francisco. Bueno, entonces, ¿a quién te voy a pillar en esta frase? A ver, don Francisco. Porque tú oíste que si después tomo yo la cinta al revés, quiera lo correcto, ¿verdad? A ver, échala. Mire, José Feliciano. Unaisile Fesok. José Feliciano. Celebra 50 años de carrera. Aderrake, Soñatneu Cris Arbelec. Celebra 50 años de carrera. Con... No. Con. Con, give me 50 more. Romney's fifth in big duke. Con, give me 50 more. La diferencia entre el divorcio y la boda. En la boda, todo es arroz. Y en el divorcio, todo es paella. ¿Qué pasa si tenía las frases al revés? Ya. Bueno, nuestro aplauso para Pedro Arreguín. Muchas gracias por haber estado en el programa. Y otro gran aplauso para José Feliciano. Ya están con nosotros las dos Angélica. Angélica María y Angélica Valle.